¡Seguimos con muchísimo más de Twister Internacional 2011! Como siempre desde el Club de Campo Laguna de los Cines, el secreto mejor guardado de lente. Los invito a todos a que visiten la página web que se encuentra en estos momentos en pantalla para que puedan conocer y apreciar mucho más este lugar que realmente es soñado. Y ahora sí seguimos hablando de soñar y disfrutar. Estamos hablando de seguir compartiendo con todos ustedes del viaje que mostramos hace un ratito nada más. Nos estuvimos disfrutando de Nueva York, de Boston, Washington y Miami. Seguimos con la introducción y seguimos conociendo a todas las personas que nos acompañaron y que hicieron de este viaje que fuera realmente un éxito. Y por supuesto recomendarles a todos que a la hora de viajar elijan ASIS Car como lo hacemos nosotros que viajamos seguros y protegidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Nueva York me encantó, es una ciudad burbujeante, te atrapa, te emociona, la vivís a full, por lo menos en mi caso, y lo que más me gustó fue los rascacielos, y la verdad que la vista del Empire State me impactó, y me subí al Empire State a pesar que aquí Huguito nos hizo subir al piso 102, yo no estaba dispuesta, pero está, Esteban me dice, si no subiste vas a arrepentir por el problema de la altura, pero me fue bárbaro, ya me entré por cualquier lado a esta altura, y bueno, me maravilló Broadway, Broadway me encantó, las marquesinas, las luces de León, parece que fuera de día, es como un mundo aparte, y bueno, y las tiendas también, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué no? No sé que te estoy filmando, eh. Jeje, je. Saludos a tus compatriotas, saludos a tus compatriotas. Lo mandan, todo bueno, vengan por acá. De Nueva York rescatamos, primero que nada, los puntos característicos que conocimos El hotel excelentemente ubicado, estábamos a dos cuadras de Times Square Y bueno, conocimos todo lo que había que conocer de Nueva York Gracias al subte, para arriba, para abajo, a Diego y a resto de los compañeros Que no, y a Virginia, que íbamos para arriba, para abajo, todo Desde la Estatua de la Libertad, el Parque Central, el Empire State Creo que éramos peor que Chinito, sacando fotos, ¿no? Bárbaro, ahora vamos al dirigicio Dakota Rubito, ¿cómo la llevas? Música 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 Música